No puede dejar de establecerse que en los tiempos actuales la herramienta más socorrida y poderosa en la construcción de modelos de negocio lo es justamente el modelo de Alexander Ostellbader, mejor conocido como el Business Model Generation Canvas. Esta es una herramienta y quisiera ser muy enfático en esto. Es la herramienta, no es en sí mismo el modelo de negocio. Es una herramienta que permite integrar en la propuesta que él hace una serie de elementos que son al final del camino los que terminan por darle forma al propio startup. Es decir, de un lado tenemos todo lo que tiene que ver con la definición y concepción de la promesa de valor que inicia precisamente desde el entendimiento de las necesidades del cliente pasando entonces por la respuesta de la organización en términos de lo que se le va a ofrecer y que denominamos justamente la promesa de valor y que desde ya hay que validar si es que esta generará una monetización o una generación en sí mismo de ingresos. Para entonces que valga la pena continuar en el desarrollo del modelo de negocio. De hecho mi recomendación en ese sentido sería que si a estos tres rublos no hay además de una conexión una respuesta favorable, no hay sentido en continuar hacia adelante en el desarrollo metodológico. Una vez que están constituidos estos, se puede proceder a establecer la manera en cómo va a ser entregada la promesa de valor al cliente, lo que en la herramienta se denomina los canales. Y finalmente algo que se busca es que esos clientes que hoy se estarían capturando permanezcan en la organización a través de su fidelización con dos propósitos. Por un lado, y diría más bien tres propósitos. Por un lado el que permanezcan, segundo que al permanecer consuman y compren más y tercero desde luego también que terminen recomendando a la organización, a la empresa, al emprendimiento trayendo a su vez nuevos clientes. Pero esta es digamos la parte simple desde el punto de vista del lienzo o del modelo camas. La realidad es que la parte gruesa la viene a constituir toda la estructuración relacionada con las principales y sobre todo ventajosas capacidades que pueda tener una organización, en este caso un emprendimiento, para poder dar respuesta a lo que se señalaba previamente. Todas estas que a su vez tendrían que ser costeadas, valorizadas económicamente, a efectos entonces de ver si la ecuación económica entre ingresos y regresos resultaría en un emprendimiento factible. Aquí, a manera de cierre, sobre todo en esta ecuación económica, considerar que si bien eso ya nos daría un, en caso de ser positivo, por supuesto, y me refiero al ingreso contra el egreso, en caso de ser positivo nos da un primer acercamiento a decir vale la pena continuar, no podemos tampoco dejar de señalar que no es una venta de una vez, lo que significaría entonces que también hay que darle rotación. Y esto, desde la visión de un servidor, lo he traducido como generar ingresos, desde luego disminuirle los egresos o los costos asociados a esto, lo que a su vez produciría entonces un potencial margen, pero que cuando es de valor, y ojo esta es la clave, eso se traduce en un margen mayor, y si le damos rotación finalmente obtenemos rentabilidad. Gracias.